y entiéndalo, no hay otra forma de salvarse Jesucristo lo dijo bien claro Lucas capítulo 13, en el verso 3 Jesús dijo, de ninguna manera oiga, lo que se es español claro, en cualquier país hispano de ninguna manera, sino que todos se morirán igualmente si no se arrepienten alabro que el vive después tener religión ser el más religioso dar limones a los pobres vestirse de saco y caminar 10 leguas por el campo caminar con una cruz de madera al hombro caminar de rodillas por la tierra, llenarse de piedra los zapatos ayudar 50 días o hacer lo que quiera nada de eso quita el pecado el pecado solamente lo quitó la sangre bendita de Cristo Jesús, el Hijo de Dios y esa sangre limpia a los que se arrepienten y aceptan a Jesús, nadie más alabro que le aman yo sé que no importan las buenas obras que usted hace que Dios se agrada y les recompensará en alguna forma pero no es salvación la salvación es por gracia la salvación es por fe, no es por obra ninguna carne será justificada por obras somos justificados por la fe en Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores ¡Gloria sea Dios! no hay otra forma hay que arrepentirse y aceptar a Cristo y vivir para Él